¡Vamos! Llamamos al ring de la esquina azul, ¡Emanueel Ventran! Y de la esquina roja, ¡Pablo Almora Mata! ¡Pelearon a tres rounds de dos minutos de pelea por un minuto de descanso! ¡Pactada en la División Peso Gallo de los cuartos de final del torneo Round Zero Amateur 2023 en la rama varonil! En la esquina azul, vistiendo pantaloncillos en color plateado, ¡Del gimnasio Club Las Palmas! ¡Emanueel Ventran! ¡Y en la esquina roja, vistiendo pantaloncillos en color azul con vivos en blanco, ¡Del gimnasio García La Nueva Era! ¡Pablo Almora Mata! ¡Cuerpo técnico para este combate, Antonio Navarro, Blanca Camacho y Eleazar Luna Jr. ¡Réfery, Yara Soto! ¡Damas y caballeros, que comience la fiesta! ¡Vaya, Pablo, vaya! ¡Vaya, Pablo, vaya! ¡Vaya, Pablo! ¡Vaya, Pablo, vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya vea, ya vea! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Muy buena, muéntalo! ¡Muy buena! ¡Muy buen aviso, Manuel! ¡Oiga, que no es el juego! ¡Vacamos, al baño! ¡Eso! ¡Muéntalo, mano! ¡Eso! ¡Levántalo, levántalo! ¡Chúrtalo, chúrtalo! ¡Ahí! 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 ¡Muéntalo! ¡Súbe la parte! ¡Súbe la parte! ¡Más querido, más querido! ¡Más querido, más querido! ¡Clee el tau! ¡Huelgas! ¡Clee el tau! ¡Baila, baila, baila! ¡CuartaEvanda, falaue! ¡Quien va al sau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias no! ¡In my Ma! ¡In my Ma! ¡In my Ma! ¡In my Ma! Tercer round, third round, third round is what you get by the Zone and Naciones Boxing, third round, tercer round. Third round, third round, third round, third round is what you get by the Zone. ¡Alegre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es mi coño! ¡Eso es mi coño! ¡Pensado ya! ¡Mole! ¡Mole! ¡Eso! ¡Eso es la buena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Bajo! ¡Muchas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!